les comento que la estrella colombiana Shakira se ha sumado a la lista de celebridades invitadas a la semana de la moda de París y ha dado un fuerte y claro mensaje a través de su look como musa de la firma Víctor Lorf, Shakira posó ante las cámaras en un abrigo blanco de silueta clásica que llevaba en la parte superior las letras no, como respuesta de la latina ante las críticas y constante acoso a su vida personal, puede que el atuendo del artista no sea del agrado de muchos, sin embargo la narrativa que cuenta la prenda tiene un valor superior, en un momento de su carrera en el que Shakira se ha tenido que enfrentar a una infidelidad, el fin de su relación, el acoso de la prensa a sus menores hijos y el hostigamiento por el simple hecho de ser una mujer soltera, la cantautora latina ha sabido expresar sus sentimientos a través de la ropa, de la mano de la firma holandesa Víctor Rolf, la intérprete de monotonía llegó a la ciudad del amor para asistir a su primera edición de la semana de la moda, la ocasión tiene mayor importancia al saber que este show celebrará los 30 años de trayectoria de la vanguardista casa de moda, con la frente en alto Shakira caparó los flashes de todas las cámaras en las afueras del recinto donde se realizará el desfile de alta costura, su pulcro abrigo que recordaba el estilo de una gabardina estuvo complementado por accesorios dorados, unas gafas aviadoras y un maquillaje natural de hecho por redes sociales desde esta mañana se estaba comentando que Shakira haría su lanzamiento de copa vacía en París y efectivamente lo hará ya que se filtraron unas fotografías de Shakira en el acuario de París, hará una fiesta temática alusiva a su última canción copa vacía la cual como todos sabemos fue en colaboración con el también colombiano Manuel Turizo, es más a la barranquillera se le puede ver feliz con su público dando lo mejor de sí